La bronca de Ancheta sobre Rubén Arvímedrano y cuidado porque eso no le conviene a Ancheta Jorge Morán Bueno Roberto, ya el árbitro Germán Martínez había expulsado a Ancheta y ha venido a reclamarle al cuarto oficial Bueno, lo está sacando del campo de juego No, no estará en el partido de vuelta de las semifinales Nelson Ancheta realmente le está diciendo de todo Pero Luisa, vos estuviste ahí cerca, ¿qué pasó? Fue precisamente Rubén Arvímedrano el que lo llama a Germán Stanley Martínez Y le dice algo y solamente Germán Martínez señala a Nelson Ancheta y con su brazo lo expulsa Y él directamente se viene a reclamarle Y a ustedes fueron testigos, le dijo absolutamente de todo Al cuarto oficial de este partido Bueno, la sonaje de nuevo Del profesor Nelson